bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo nueva información sobre el próximo parche la nueva actualización que tanto estamos esperando y esta información que os voy a dar es totalmente oficial de hecho voy a poner esa información oficial en pantalla y veréis a qué se refiere para que vosotros mismos me dejéis en los comentarios qué opináis al respecto y yo desde mi punto de vista os voy a dar mi opinión hablaré de los pros y de los contras y si te gusta este contenido no te olvides de suscribirte recuerda que en la descripción del vídeo tenemos un grupo de decor para que te una con nosotros y dicho esto vamos a comenzar lo primero que quiero que veáis esta información que han dejado en la cuenta oficial de twitter indica esperamos lanzar nuestro parche de mitigación de daño este jueves 20 de mayo pero esto sólo se confirmará una vez que pase con éxito las pruebas finales y este mensaje nos lleva nos redirecciona a otro apartado que ahora voy a mostrar pero antes que nada vamos a hablar un poco de este mensaje para empezar aparte de que nos dice que supuestamente este jueves cuando se va a lanzar ese parche y digo supuestamente porque dice pero esto sólo se confirmará una vez que pase con éxito las pruebas finales lo que significa que si no lo pasa con éxito tampoco lo tendremos el jueves eso para empezar lo segundo que quiero destacar de este mensaje es que se centra en la palabra mitigación y no solamente aquí sino que ya lo veréis también en lo siguiente que os voy a poner y ahora vamos a ir al link que nos lleva este apartado vamos a leerlo al completo nuestro último parche diseñado principalmente para abordar el problema de la mitigación de daño se está ejecutando actualmente en algunas pruebas finales es decir que todavía no lo tienen seguro esperamos lanzarlo este jueves 20 de mayo pero sólo se confirmará una vez que pase con éxito la prueba este es el apartado que dejaron en twitter el parche también incluirá correcciones de ciertos fallos así como telemetría adicional para ayudarnos a diagnosticar problemas de inicio de sesión pendientes actualmente que podrían permanecer después de la versión de este parche este apartado hecho concretamente ahora os lo voy a explicar lo que yo tengo en mente mi opinión pero bueno vamos a terminar también seguimos trabajando en el paquete de agradecimiento a los jugadores y como último pone nota nuestra solución debería resolver el problema de mitigación de daño tanto para el modo multijugador como para un jugador a ver a ver vamos por partes lo primero lo que ya dije que todavía no se sabe con seguridad si el día 20 de mayo vamos a tener este parche ya preparado lo segundo es que van a incluir una especie de herramienta para diagnosticar aquellos problemas que tienen de inicio sesión todavía vale por un lado bien porque todas las herramientas siempre son de ayuda pero ya me está dando a entender que todavía no tenéis controlado el inicio de sesión de muchos jugadores y que se prevé que va a haber más problemas o se hace estamos en las mismas también dicen que van a seguir trabajando en el paquete de agradecimiento a ciertos jugadores yo creo que eso lo llevan diciendo desde hace ya semanas y todavía no lo han solucionado y hay muchos jugadores pues que están cabreados con razón y ya por último esto me deja un poco desconcertado porque dice nuestra solución debería resolver debería esto a mí me deja en duda a mí no me asegura que vayan a solucionarlo al completo ya de por si el parche viene una semana tarde desde el jueves pasado debería de estar y que llegue una semana más tarde debería de ser algo entre comillas positivo dentro de los malos positivos porque se supone que están incluyendo más correcciones sin embargo no veo prácticamente nada 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 importante solamente la mitigación de daño y ojo me parece de escándalo la mitigación de daño porque ya sabéis que un problema muy grave que tenemos desde el último parche es que causan mucho daño los enemigos y que nada te pueden matar lo que provoca que sea la partida un poquito ridícula algunas veces porque puede llegar al final de la fase que te venga un bicho pequeño que te pegue dos manotazos y que te deje caos que no tío cómo te puede matar un bicho de dos arañazos y eso te lo provoca a un bicho pequeño ojo porque me parece muy bien que vayan a mitigar el daño por parte de los enemigos y esa es la parte positiva para mí de este parche en cuanto a la parte negativa aparte de que llega a una semana más tarde se centra especialmente la mitigación del daño perfecto hasta ahí muy bien pero ojo porque ya lo segundo que han incluido es que van a corregir ciertos errores de crasheo de inicios de sesión de la conexión con los compañeros que supuestamente eso se iba a corregir en el último parche y sí que es cierto que el inicio de la sesión ya es muy diferente a como estaba al principio pero todavía tenemos muchísimos problemas importantes en cuanto a la jugabilidad y a la conexión y tengo miedo de que no corrijan todo lo que deberían de corregir como mínimo también quiero incluir este apartado porque bueno esto se mencionó un poco desde la semana pasada aparte de la información de la mitigación de daño que se mencionó desde hace ya varios días también comentaron que van a solucionar un problema que había con uno de los jefes concretamente la madre de la prole y es cierto lo que mencionan que de un solo golpe te podían matar te hacía un instant kill pues bien van a corregir ese apartado para que no te maten de un solo golpe en resumen vamos a tener un parche muy centrado en la mitigación del daño que está muy bien y algunas pequeñas correcciones de problemas de red sobre todo no sé si van a incluir algo más hasta que salga el parche no podremos ver las notas del parche pero ya sabemos el objetivo principal de esta nueva actualización me parece muy bien que vayan a corregir esa mitigación de daño pero no me parece correcto que después de una semana que llega tarde pues que tengan muy poco contenido ese parche ojalá me equivoque ojalá incluya muchísimas cosas más como sorpresa y espero que puedan corregir ese regalo que les pertenece a los jugadores que perdieron tantos objetos pero bueno esta es mi opinión me gustaría que me dejarais en los comentarios qué opináis vosotros y supuestamente como ya he dicho supuestamente estará para el jueves 20 de mayo no sé lo que ocurrirá vamos a esperar un poquito y en cuanto tenga más información os lo voy a traer y si te ha gustado este vídeo no te olvides de dejar un buen like y un comentario dicho lo dicho nos vemos en otro vídeo chao y